¿Estás harto de perder monedas? ¿No te gusta tradear y quieres tener un equipazo como este? ¿Necesitas vender tus monedas de FIFA 23? ¡Ya lo sé! Pues, prepárate la p*** que te repario, porque... U7buy llegó a todo jete, todo jete, todo jete, todo jete, para vivir una noche con las mejores monedas de la zona. No te la puedes perder, hijo de ramil. Compra tus monedas en un 7buy. Utiliza el código FRA para conseguir un 6% de descuento y llánate de espaldarazos financieros para conseguir el equipo de tus sueños. Link en la descripción. Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos las mejores opciones para los swaps de Foodbeard Day en FIFA 23 Ultimate Team. El día de hoy vamos a repasar las mejores combinaciones que hay para los swaps de Foodbeard Day. Unos swaps que yo esperaba mucho, porque el año pasado no defraudaron con el Chimi Avila como carta nueva o carta especial en swaps. En este caso, tenemos 3 jugadores, ahorita los vamos a ver. Tenemos a Ferdinand, tenemos a Crespo, que está por aquí, y también tenemos a Sheeter por 20 fichas. Pero no solo eso, tenemos muchos sobres que vamos a analizar uno por uno y vamos a ver si pueden llegar a valer la pena por el valor de las fichas. Recuerden que son 30 fichas entre objetivos y SBCs y los de la tienda ya son las fichas extras. Llevamos creo que 3 fichas o 2 fichas en la tienda. Estas 2 fichas hasta el momento, o 3, no me acuerdo cuántas van. Igual les voy a dejar en la descripción las mejores páginas o canales en YouTube para seguir una lista de cuántas fichas van. Yo normalmente lo checo en Twitter, pero como les digo ahí, dejaré eso en la descripción. Yo voy a tomar en cuenta este video como si tuvieras 30. También obviamente voy a decirles, bueno, si tienes tantas, si tienes 25, si tienes 20, pues bueno, puedes hacer esto. Pero vamos a empezar con el 1181. Creo que el 1181, si te sobra una ficha, este es para usar cuando ya no tengas absolutamente nada. O sea, no ahorita, sino cuando ya vayan a vencer los swaps o un día, unos dos días antes. Si ya no salieron swaps y solamente tienes uno, pues te puedes hacer este 1181. Luego tenemos a Crespo, una media 89. Que literalmente yo lo veo como media más que otra cosa. O sea, yo no creo que sea un mal delantero, pero creo que en este momento hay delanteros iguales o mejores. Entonces, básicamente, no me parece tampoco la grandísima cosa. Este, no creo que sea un mal delantero. Si es que vas empezando el juego, puedes canjearlo, pero solamente lo canjearías si vas empezando. De otra manera, no. Tendríamos por tres fichas un sobre de un Footbeard Day asegurado del equipo número uno. No lo veo mal, pero también podría ser para combinar. El 2082 ya me parece una cosa interesante por cinco fichas. Personalmente, no creo canjearlo, pero no lo veo tan mal. El 1085 por 10 fichas lo veo brutal. Como siempre, el 1085 que nunca defrauda. Está bastante bien. Por 15 tenemos un Player Pick de Road to the Final. Héroe de Foot Fantasy, Foot Fantasy y del equipo de Footbeard Day del equipo uno. O sea, el que tenemos en este momento. Me imagino que ahí incluía a Darwin Núñez y demás. Con 15 fichas. Es un Player Pick de cinco jugadores. De todo lo que acabo de decir. Road to the Final, Foot Fantasy héroe, Foot Fantasy normal y Footbeard Day equipo uno. Cinco elecciones de 87 o más por 15 fichas. Yo creo que puede estar interesante. Solamente que yo prefiero no jugármela aquí. Porque si te sale mal, no tienes más que un jugador. Una media. Si te sale bien, que también te puede salir. O sea, puede ser un jugador que entre a tu plantilla. Si tienes un equipo medio pelo, puede ser. O si quieres jugártela a full casino, puede ser. Pero yo te digo algo. Es algo, no es un Player Pick que esté muy chetado. En el cual normalmente se vean cosas. En este tipo de Player Pick que son de promociones. 87 o más de cinco elecciones. Hablando de los swaps. Entonces, yo diría que no. Pero si lo haces, a diferencia de, por ejemplo, no sé, Crespo, este de cinco elecciones. Si lo haces, no lo veo tan mal. Solamente que otra vez es jugártela. Es poner 15 balas en un Player Pick. Donde solamente vas a agarrar una cosa. Y te puede ir o muy bien o muy mal. Pero bueno. Luego tenemos por 17 fichas a Ferdinand. Que vamos a analizar un poquito más a Ferdinand. Aunque no me deja. Aquí está. Ya me dejó. Ferdinand. A ver. Ferdinand es un central. Que en años anteriores se ha usado mucho más de lo que se ha usado estos años. O sea, o por lo menos este año. Al principio se usó la Baby. La carta Baby. Pero en este momento no. O sea, esta carta no se usa. Tenemos un regate. Que bueno, primero empiezo hablando por el regate. Porque ya todos los centrales tienen muy buenas stats aquí. Hablando del pase. Me. El ritmo es bueno. La defensa es buenísima. Y el físico también es muy bueno. Yo creo que Ferdinand puede ser una buena carta. Sí. Yo creo que Ferdinand si te falta un defensa central. Podrías agarrarlo. Mi recomendación sería agarrarlo o no. Yo diría que no. Y les voy a decir por qué. Este. Siento que ya en este momento del juego. Están saliendo muchos centrales. Y por ejemplo. Ahorita tenemos un nuevo central en SBC. No estoy diciendo que sea mejor que Ferdinand. Pero debe ser una carta que se acerca mucho al rendimiento. De Ferdinand. Es igual de rápido. Tiene mejor pase. Tiene mejor regate. En defensa no creo que tenga las mismas animaciones. Y en físico debe ser igual de bueno. Y a eso le agregas que estos jugadores sí te pueden dar links en tu plantilla. Yo personalmente no lo agarraría a no ser que te haga ilusión. O que te falte un central. Pero de verdad que tengas una central. Una defensa central que no pase de las 40.000 monedas. Fuera de ahí yo diría que ya no. Porque mucha gente estoy seguro que tiene centrales igual de buenos o mejores. Hablando de los tryhard. Hablando de la gente que ya tiene rato jugando. Y hablando de la gente que no tenga mucho tiempo jugando. Pero ya tiene cierta cantidad de monedas. O cierta base de media. Se pueden esperar a un próximo SBC. O sea yo. Mi. Veredicto final. Diría que ahorita. Y luego más. Tomando en cuenta que. Que no lo vas a canjear todavía. A no ser que ya tengas. Ahorita todas las fechas que han salido. En un ratito más. Ya lo canjeas. Les iba a decir. Estamos a nadie de abril. Estamos a nadie del equipo de Foodbeard. Más SBCs. Y aparte de eso. Estamos muy cerca de Tots. Por lo mismo. Siento que es una carta que no te va a durar mucho. Por lo mismo. Bah. Me cuesta. Por 20 fichas. Tenemos dos sobres de 20.84. Que están brutales. Como siempre. Pero es que realmente. O sea son muy buenos. Ojo no. No estoy criticando esto. Pero parece que. Que no nos dan otra elección. Por las otras opciones. Los de EA. Porque por ejemplo. En el mundial. En el mundial. Teníamos opciones baratas. Como Fabiño. Como Danilo Pereira. Teníamos a Vieira. Teníamos sobres de medias. Ya tú dudabas. Sobres de medias. O Vieira. O Fabiño. Entonces. Aquí. Ahorita vamos a hablar de estas dos opciones. Pero si tienes 30 fichas. O sea. Si haces todas las fichas. Yo te voy a decir de una vez. La mejor opción es el 10.85. Y el doble 20.84. Personalmente. Pienso eso. Si quieres hacer otra cosa. Que no sea esto. Yo te diría. Que te hagas este player pick. Y tal vez el 10.85. Y agarrar más cosas aquí. Tal vez. El 20.82. O el 11.81. Y el sobre de Fudbirde. Y asegurado. Porque. Vamos a lo siguiente. Estas dos cartas. Sheeter. Mira. Voy a apreciar mucho. Lo que han chetado a este jugador. Pero vamos a tomar en cuenta. Que no piden poco por él. Piden 20 fichas. Lo mismo. Que 2.20.84. O sea. Es el jugador más caro. Que tenemos. En estos Fudbirde. Hablando del jugador. No de opción. El jugador. Y. La carta. Es muy mejorada. Si. No. No les voy a echar mentiras. Primero que nada. Tenemos una mejora. En skills. De 2 estrellas. A 5. Pierna mala. De 3. A 4. Está bien. Índices de trabajo. Se quedan. Se quedan igual. Posiciones delantero MP. Y luego. Hablando de las stats mejoradas. Tenemos un. Más 8. En ritmo. Más 1. En tiro. Más 5. En pase. Tenemos un. Más 9. En regate. Un. Más 2. En físico. Es una buena mejora. Tiene doble rasgo. Pero. Personalmente. Mira. El cabeceo salto. No se le va a. No se le va a aprovechar. Tanto por la altura. Y luego. En agilidad balance. Creo que se le pudo haber mejorado más. Realmente. Creo que es una carta. Que por 20 fichas. No te va a cambiar el equipo. No te va a hacer decir. Lo va a cambiar por mi Jair Zinho. Por mi Mbappé Player of the Month. Hablando de las plantillas caras. Porque bueno. Este jugador. No es. No es barato. Hablando de fichas. No lo voy a cambiar por Rivaldo. Ni es que ni por Rivaldo CBC. O sea. No. No creo que vaya a ser mejor que Rivaldo CBC. No creo que va a ser mejor que Cori of the Medio. No creo que vaya a ser mejor. Que muchas cartas. O por ejemplo. Contra un Payet. Winter Wild Card. Puede ser mejor. Sí. ¿Por cuánta diferencia? No por mucho. Y otra vez. Va a ser un jugador que. Vas a canjear mucho por él. Y no te va a durar tanto. Entonces. Yo no me iría por él. La verdad. Me parece una carta. Que pudieron haber mejorado más. Lo voy a probar como quiera. Le voy a hacer review. En este canal. Pero personalmente. No lo agarraría. Y si lo agarraría. Pues lo convinería con el 1085. Pero solamente lo agarraría. Si. Si me hiciera ilusión. Porque. Porque realmente. Me parece una carta. Que no es mala. Pero pudo haber sido mucho mejor. Y mucha gente dice que ya tiene delanteros buenos. Igual de buenos. O mejores. Que él. Y luego por 27 fichas. Les voy a ser honesto. El icono prime. De 90 más. Me hace muchos ojos. Pero tenemos. Un detalle. Y es que. Los iconos. Player picks. Que han salido últimamente. En swaps. Están muy nerfeados. Entonces. Yo creo. Que no va a valer mucho la pena. Hacer este player pick. Me voy a ir a. 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 A food bin. Voy a poner iconos prime. Y les voy a poner. Todos los que hay de 90 más. Aquí está. Les voy a enseñar. Si se quitan una buena cantidad. De iconos prime. Pero. No hay tanto. O sea. Es 90. O más. Entonces. Los de 90 entran. Serían. Quitar los de 89. No. No mames. O sea. Te quitas. Uno que está muy bien. Que es Ambrota. Y ya lo demás. Pues sí. Está bien. Que lo borres. Pero es que. Es casi lo mismo. O sea. Te quitas muy pocos jugadores. Lo bueno hubiera sido. Que fuera 91 o más. Lo bueno de este icono. Es que son cuatro elecciones. Eso está bien. Pero aún así. Yo creo que no. Yo creo que no me lo haría. Principalmente. Porque me ha tocado ver. Que están nerfeados. Por lo mismo. De lo nerfeados. Tampoco. 27 fichas. Es mucho. Se la pueden jugar. Si. Si quieren. Pero me parece mucho. Entonces las mejores opciones. Para mí. Para combinar. Son. El 1085. El doble 2084. Capaz este player pick. Si te la quieres jugar. Te lo podría aceptar. No está tan descabellado. Y de aquí. Estas dos opciones. Obviamente el 1181. Si te sobra una ficha. Si no haces. Treintas exactas. Haces 28. Y no sé. O haces cierto número de fichas. Y te sobra una. Pues bueno. Haces el 1181. Pero a mí. Los jugadores. No me interesan en absoluto. Creo que. Incluso. Comparados. Contra los swaps. The future star. Son peores. Y. Y ya. Es todo. Yo creo que totalmente. No sé ustedes. Qué opinen. En los comentarios. O qué opción. Creen que pueda ser mejor. Pero yo me voy. Directamente por medias. Y creo que es lo mejor. Para. Para. Todos. Más. Porque hay. SBCs. Últimamente. Buenos. Rivaldo. Cruyff. Tenemos a Mbappé. Para el que se lo quiera hacer. Y no. Solo eso. Vamos a agregarle. Al próximo. Cante. Que va a salir. Porque bueno. Cante no estuvo un swaps. Si les ha gustado el video. Denle like. Suscríbanse. Y compártanlo con sus amigos. Ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios. Qué video en específico. Me gustaría ver qué review analizo. Lo que sea. Y nada más. Gracias por el apoyo. Y esto ha sido todo. Soy Frafilter. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Gracias por ver el video.